bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo contenido que va a ver usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder monaco a todos ustedes, bendiciones repita, repita decía, no me acuerdo bien nomás me acuerdo las ciudades paradas pero decía, tu es mi señor María la madre de mi señor y madre mía y ya que me quieres como verdadera madre haz que me bendiga el padre, el hijo y el espíritu tal algo así y a la oración y así es como siempre se despedió el grupo y me repetía las primeras palabras me las repetía y me volvía a mostrar imágenes de Cristo no de Cristo sino de las imágenes que yo veneraba y ya vamos con eso era lo que yo les decía en mi mente yo les decía pero si yo ya renuncia a eso que me estoy reclamando pero esa frase era bien común y se me salía mucho a mí en mi mente esa frase y ayer y hoy estuve esa frase queriendo venir a mi mente ok pidele perdón perdón pidele perdón a Dios por esa oración por favor Padre todo poderoso me dejó de su presencia en nombre de Cristo Jesús y te pido perdón Señor por cuantas veces repetí esa frase y cuantas veces creí que en verdad María era la madre de mi Señor te pido perdón María solo fue el vaso que se dio la vida física mi Señor te pido perdón te pido perdón por cuantas veces vener a María y por cuantas veces que incurje los rosales para el demás y esa frase lo utilicé para bendecir y proteger a mis hijos te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús cáncer a todos en su sangre poderosa que de cáncer a todos gracias por tu perdón Jesús gracias por tu perdón ¿dirrompe toda maldición? con toda maldición que haya llegado a través de estas frases a mí y a mis hijos que de todas mis hombres que de mis heredas se desporten a ti no sin dolor con toda maldición en el nombre de Cristo Jesús el Señor de Pablo ok está bien no le da Dios te pido perdón ahora sí es peligroso esto es peligroso no eso ok cerroso ok bueno comenzón faltaba eso comenzón para siempre para siempre para siempre para siempre el nombre de Jesús la ha sido todo el mundo ¿verdad? ¿verdad? ¿Están libres? ¿Están libres, ya? ¿Libres? ¿Nadie comenzó más esta mujer? ¿Qué está pasando ahí? Había demonios. Había demonios que lo traieron. Oh, ah, ah, ah. Algo o'quom. Algo o'quom. ¡Libre! ¡Libre esta mujer! ¡Nombre de Jesucristo! ¿Quién está ahora ahí? Desorden ¿Desorden? ¿Lo puedes sustentar al reno de Jehová que es de tu nombre? ¿Desorden? Desorden ¿Desorden? ¿Desorden se fue? ¿Lo puedes sustentar al reno de Jehová que Comenzón se fue? Toda se quedó Comenzón, vete de una vez por todas, Comenzón, en nombre de Jesús No quieres ningún derecho legal No te queda un derecho legal en esta mujer, no te queda nada Desocupo para Desocupo para Desocupo para Desocupo para Desorden Desorden, en nombre de Jesús Ayuda a Comenzón a irse de ahí Desorden, en nombre de Jesús Con tu demonio Agarra Comenzón Y lo sacan de ahí Desorden, en nombre de Jesús ¿Desorden? ¿Desorden? ¿Puedes iris? ¿Desorden? ¿Puedes iris? ¿Desorden? ¿Puedes iris? Verificar otra vez Quiero mostrar por él Todas las órdenes en el nombre de Jesús y de José García, quedan canceladas ¿Desorden? Alán De Proctor y ahora con esto vamos a seguir con el sol ¿no? ahorita vamos a confesarnos del sol no quiero terminar con el sol porque el sol me mostró muchas cosas y yo quiero terminar con eso hay algo que me ha afectado muchos años de mi vida y ese me está distraído bendiciones a todos ustedes usted acabo de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa de la información recuerde criptolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao